En la cumbia rumbolera la que vamos a bailar En la cumbia cumbiambera la que vamos a gozar Cuando bailo con mi negra yo me quiero desmayar Me dan ganas de besarla y hasta le quiero cantar Baila mi cumbia, mi chata cumbiambera Baila que baila la cumbia rumbolera Baila mi cumbia, mi chata cumbiambera Baila que baila la cumbia rumbolera Báilele mi compadre bufana En la cumbia rumbolera la que vamos a bailar En la cumbia cumbiambera la que vamos a gozar Cuando bailo con mi negra yo me quiero desmayar